El 13 de mayo de 1917, tres pequeños pastores portugueses del pueblo de Fátima, Lucía, Francisco y Jacinta, recibieron varios mensajes de la Virgen María, además de anticipar la pronta muerte de dos de ellos. Una de las revelaciones fue guardada por la Iglesia Católica hasta el año 2000. ¿Qué decía la última revelación? ¿Cómo fue este hecho asombroso que presenció toda una multitud? ¿Se trató realmente de la Virgen? Hoy descubriremos lo que no sabías de los misterios de la Virgen de Fátima. La experiencia de la Virgen María La especialista, por lo menos una de las criaturas, fue transferida para el Hospital Humanitas y Vagia. ¡Eso es un objeto! ¡Presume! ¡Presume! ¡Wow! Hace más de 100 años, tres niños pastores afirmaron haber sido testigos de un milagro que convertiría para siempre el nombre de su humilde pueblo portugués en un importante lugar de peregrinaje para católicos de todo el mundo. Los niños visionarios dijeron que la Virgen María o la Virgen de Fátima, en honor a la localidad donde supuestamente se apareció, les había confiado tres secretos en forma de profecías durante seis visiones. La Virgen de Fátima, formalmente Nuestra Señora del Rosario de Fátima, es una advocación, es decir, una de las tantas formas y apariciones de la Virgen con que se venera dentro del catolicismo a la Virgen María. Estos tres niños pastores afirmaron haber presenciado varias apariciones marianas en la cova de Iria, Fátima, en Portugal, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. A partir de entonces, esta advocación mariana extendió su fama llegando a todo el mundo. De marzo a octubre de 1916 Según el testimonio de sus protagonistas, tres niños pastores, Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos Jacinta y Francisco Marto, de 6 y 9 respectivamente, habían experimentado en tres ocasiones distintas durante la primavera del verano de 1916 una presencia angelical mientras pastoreaban sus ovejas. Esta se dio dos veces en la cueva local de Cabeco, en Balinos, y otra en el pozo de Arneiro, en Aljustrel. Este ángel de Portugal, o ángel de la paz, tal como ellos lo llamaron, les había enseñado a rezar para pedir por la conversión de los pecadores. Este les había aconsejado cómo practicar el sacrificio cotidiano y la adoración a Dios a través de la Eucaristía. Para los niños, esto fue una preparación para las visitas de la Virgen María, que iban a tener lugar un año después. Ahora, un año antes, en 1916, los tres pastores, porque eran tres pastores analfabetos, que en aquel momento tenían, Lucía tenía 10 años, Jacinta 6 años, y Francisco 9 años, el año anterior, cuentan ellos, que tuvieron los primeros acercamientos de una presencia angelical. Esta presencia angelical fue la que precedió a la aparición de la Virgen. Por lo tanto, no solamente ocurrió en 1917, sino que ya estos tres pastores habían tenido como el anuncio de que algo iba a ocurrir en aquel lugar. 13 de mayo de 1917 Al año siguiente, el 13 de mayo, Francisco y su hermana Jacinta aseguraron haber visto por primera vez a la Virgen María, a quien describieron como una figura que brillaba como el sol y era de una inmensa belleza. Cerca del mediodía, escucharon un fuerte trueno que los atemorizó. Lo raro es que el día estaba soleado y sin nubes. Ellos intuyeron que detrás de las colinas se estaba formando una terrible tormenta. Por lo tanto, comenzaron a juntar a las ovejas. Nuevamente otro estruendo los conmocionó. Y allí, sobre un arbusto, los niños vieron a una mujer suspendida sobre él, y les recomendó que volvieran al mismo lugar durante cinco meses. Los jóvenes videntes afirmaron que la Virgen les había confiado tres secretos en forma de profecías. Los famosos secretos de Fátima Lucía en su momento describió haber visto sobre un árbol a una mujer vestida de blanco, con un manto con bordes dorados y con un rosario en las manos. Justamente ella fue quien describió años más tarde las tres profecías que les dijo la Virgen y que los niños habían contado un mes después del supuesto encuentro. Esta misteriosa figura les pidió específicamente que volviesen el mismo día y horario durante cinco meses consecutivos. Mientras tanto, ellos debían rezar el rosario. Francisco declaró no haber escuchado ni hablado con la señora, solo podía verla. Luego de lo ocurrido, muy asombrados, corrieron de regreso a su pueblo y les contaron a todos lo que había ocurrido. Pero nadie les creyó, incluso los padres de Lucía. En cambio, los padres de Jacinta y Francisco escucharon atentamente y creyeron sus palabras. Estos testimonios llegaron a oídos de la iglesia, quien envió al padre Formigao para entrevistar a los pastores y desacreditarlos. Si bien siempre estuvo escéptico, cambió de parecer rápidamente. 13 de junio de 1917 Los niños anunciaron más apariciones el día 13 de los meses de junio y julio. Tras la segunda aparición en junio, declararon que se les había anunciado la muerte de Jacinta y Francisco a causa de la pandemia de gripe, conocida como gripe española, que azotó a Europa y América. 13 de octubre de 1917 Según los escritos de Lucía, la última aparición de la Virgen a los tres pastorcitos tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, día en que se produjo el llamado Milagro del Sol, presenciado por 70.000 personas. Entre ellos, se encontraban algunos periodistas y personalidades públicas de la época. Este milagro ocurrió al mediodía en la localidad portuguesa de Cova de Iria, frente a los tres pastorcitos y miles de peregrinos que se habían acercado a ver a la Virgen. Tan llamativo fue el evento que hasta la prensa de la época publicó largas crónicas y múltiples imágenes de los fieles conmocionados. Para aquel 13 de octubre, la Virgen había prometido que a las 12 del mediodía un milagro sería visible para todos, más allá de su credo o creencia religiosa. Ante semejante anuncio, una gran cantidad de peregrinos de Portugal y del exterior se habían acercado al lugar, atraídos por el fascinante espectáculo. La profecía decía que Nuestra Señora del Rosario de Fátima aparecería y realizaría milagros en la fecha señalada. Un gran número de personas que acudieron al lugar dijeron haber visto actividades solares extraordinarias, como que el sol zigzajeaba, giraba hacia la Tierra o emitía luz de colores radiantes. Muy llamativo, ¿verdad? A lo largo de unos 10 minutos, se pudo ver al sol realizando movimientos como una especie de extraña danza. Aquel día había amanecido nublado, incluso llovía torrencialmente. Llegó el mediodía y parecía no mejorar. Ante la insistencia de la gente de retirarse, los niños no se movieron de allí. De repente Lucía ordenó que guardaran los paraguas, giró su cabeza mirando a Francisco y a Jacinta y les dijo, ya viene ella, he visto el resplandor. Según el autor José María Zavala en su libro El secreto mejor guardado de Fátima, la lluvia de repente paró y el cielo se despejó totalmente. Cuando la Virgen apareció, brillante en el cielo, le habló directamente a Lucía y dijo, Decidles que hagan aquí una capilla en mi honor, que soy vuestra Señora del Rosario, que continúen rezando el Rosario todos los días. La guerra va a terminar y los soldados volverán pronto a sus casas. De esta manera, la Virgen anunció el final de la Primera Guerra Mundial. Luego de eso, se dio el misterioso fenómeno. El sol empezó a girar sobre sí mismo, como si fuera una rueda de fuego, al tiempo que esparcía hacia todos lados resplandores multicolores. Minutos más tarde, se detuvo para volver a reanudar su increíble danza casi de inmediato, como si fuese a desprenderse del cielo y caer sobre la multitud. Atónitos y asustados, fueron muchos los que cayeron de rodillas para rezar o gritar hasta más no poder. Incluso el papa Pío XII había sido testigo del milagro del sol desde los jardines vaticanos. Pero lo que muchos se preguntan es si realmente este milagro se trató de un fenómeno natural o de algo verdaderamente paranormal. Y si es así, ¿cuál es su naturaleza? Lo único que sabemos es que incluso gente escéptica no podía creer lo que veían sus ojos. Más acontecimientos entre 1918 y 1921 Efectivamente, y tal como lo predijeron, Francisco y Jacinta Marto cayeron enfermos en diciembre de 1918. Francisco no se recuperó y murió el 4 de abril de 1919. Jacinta mejoró algo su salud, pero al poco tiempo sufrió una pleuritis purulenta y fue internada en el hospital de Villanova, en Ourem, en el verano de 1919. Trasladada a Lisboa, murió el 20 de febrero de 1920. Luego de este milagro del sol, el 28 de abril de 1919 se inicia la construcción de la Capilla de las Apariciones y el 13 de octubre de 1921 se permite por primera vez celebrar la Santa Misa. 13 de octubre de 1930 El 13 de octubre de 1930, el obispo de Leiría declara dignas de fe las apariciones y autoriza el culto de Nuestra Señora de Fátima. 31 de agosto de 1941, se especularon muchas cosas sobre los famosos secretos recibidos, fueron un misterio en su momento y lo siguen siendo aún hoy, sobre todo el tercero. Los dos primeros se revelaron en 1941, en un documento escrito por Lucía, quien formaba parte de la congregación de las hermanas Doroteas en Bilbar, cerca de Oporto, en Portugal. Mientras que para el tercer secreto, el obispo de Leiría le ordenó a Lucía que realizara un escrito para presentarlo al papa directamente. El texto del tercer secreto fue revelado por el papa Juan Pablo II recién el 26 de junio del 2000. Pero, ¿de qué se trataban estos secretos? El primero de ellos describía una terrorífica visión del infierno con un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra, en el que estaban los demonios y las almas humanas. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes y negros. Se lee en el texto. Esta visión duró un momento y gracias a nuestra buena madre del cielo, que antes, en la primera aparición, nos había prevenido con la proeza de llevarnos para el cielo. Si así no fuese, creo que habríamos muerto de susto y pavor. El segundo secreto es interpretado como una predicción del final de la Primera Guerra Mundial y de que la Segunda Guerra Mundial comenzaría durante el papado de Pío XI. También incluyó instrucciones de cómo salvar las almas del infierno y convertir el mundo a la cristiandad. Este mensaje afirma que Rusia debía consagrarse al corazón inmaculado y que por ello sería concedido al mundo un tiempo de paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío VI, comenzará otra peor. Dios va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, el hambre y la persecución a la iglesia y al Santo Padre. La Virgen también habló de la consagración de Rusia diciendo, Si se escucha en mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Estas fueron las palabras de la Virgen según lo que escribió dos santos. Esto se podría entender desde el punto de vista de la rivalidad histórica entre la iglesia católica y la ortodoxa. Pues bien, ¿qué ocurrió con el tercer secreto? Lucía dos Santos guardó el tercer secreto en un sobre que entregó al Vaticano en 1957. Mucho se especula sobre este tercer misterio, ya que, como dijimos anteriormente, recién fue hecho público por el Papa Juan Pablo II en mayo de 2000. Pero, ¿qué es lo que decía que ameritó guardarlo durante 40 años en total hermetismo? Existen numerosas y varias hipótesis que han circulado en la iglesia y fuera de ella. Algunas dicen que habla de la guerra nuclear, la deposición de un Papa, el asesinato de uno o el reemplazo de un legítimo por un impostor. El mensaje finalmente fue revelado durante la ceremonia de beatificación justamente de Francisco y Jacinta, la hermana. Lucía participó de la ceremonia. El Papa Juan Pablo II anunció por medio de su secretario de Estado, el Cardenal Ángelo Sodano, que había decidido hacer público el texto del tercer secreto. Unos pocos meses más tarde, el texto fue dado a conocer por la Santa Sede, junto con un análisis del significado del texto. En resumen, el mensaje describe un ángel, con una espada de fuego en la mano izquierda, pidiendo penitencia con una fuerte voz, y al Papa con varios clérigos, escalando una montaña y siendo asesinados después por balas y flechas de soldados. Y, bajo los dos brazos de la cruz, estaban dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires. El Cardenal Joseph Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, escribió. No se revela ningún gran misterio, no se ha corrido el velo del futuro. Vemos a la iglesia de los mártires del siglo apenas transcorrido, representada mediante una escena descrita con un lenguaje simbólico difícil de descifrar. Fue una gran desilusión para los conspiranoicos que auguraban un mensaje terrible y apocalíptico. Sin embargo, muchos creen que, efectivamente, el mensaje se trató del intento de homicidio que sufrió el Papa Juan Pablo cuando recibió un disparo el 13 de mayo de 1981. Según el Sumo Pontífice, sobrevivió gracias a la intervención divina de la Virgen María y que, el tercer secreto, predijo el ataque. De hecho, donó la bala a la Virgen. Hoy, todavía adornan la corona de la estatua de la Virgen de ese lugar. Entonces, ¿estos secretos son realmente el mensaje de la Madre del Señor hacia la humanidad en un tiempo de grandes tragedias? ¿O solo se trataban de las interpretaciones de niños que habían crecido en un entorno religioso rodeados de algo tan terrible como una guerra? ¿O hay algo más? Teorías en la Actualidad Como es sabido, no todos toman este tipo de fenómenos como milagros, sino que, a lo largo de la historia, ha habido detractores de los misterios de Fátima. No solo por creer que se ha manipulado a los niños para que digan lo que la gente quería escuchar, sino algo mucho más extraño. Hay una teoría que afirma que estas apariciones no serían de la Virgen, sino de algo un poco más oscuro. Una entidad que tomó esa apariencia con el fin de manipular no solo a los niños, sino a toda una comunidad. El padre Mario de Oliveira, un sacerdote y teólogo portugués, publicó el libro Fátima Nunca Más, en el que denunció el aparente fraude de las apariciones, acusando al clero de haber elaborado un montaje y manipulado a los pastorcitos. En otro de sus libros, habla del negocio del turismo religioso en el santuario y sugiere que los negocios en torno a la basílica son utilizados para lavar dinero negro. Pero Oliveira no solo indicó que las apariciones de Fátima eran falsas, sino que las comparó con las de la Virgen de Lourdes, de las que también dudaba de su veracidad. Polémico por demás. Entonces me dices que Fátima tuvo un guión, un guión copiado a partir de las apariciones de Lourdes. No, no es propiamente copiado porque la aparición de Lourdes fue bastante diferente. Solo que el canónico Formigao con el clero de Ourem, antes de realizarse las llamadas apariciones en mayo hasta octubre, siempre día 13 y siempre a la misma hora en el mismo lugar, anduvo casi mes y medio en Lourdes para aprender cómo es que aquello allá se montó y después hacer lo mismo. Entonces también las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes fueron un fraude? También, es un montaje y una supuesta aparición privada. Y también Nuestra Señora de Guadalupe en el siglo 16. Sí, sí, solo que una diferencia profunda es que la Señora de Guadalupe del siglo 16 tomó partido por los indios en contra de los europeos. Por lo tanto, en su entender y por esas razones que nos acaba de comentar, Fátima no forma parte de la fe católica. No forma parte de la fe católica, por tanto, dos cosas. Una es que nadie se puede escandalizar porque yo no tome en serio nada de Fátima. Creo que usted está chocando con la fe de millones de personas. Solo tengo que chocar la fe, Manuel. Y esto se pone aún más extraño. Como mencionamos anteriormente, el autor José María Zavala, en su libro Los Secretos de Fátima, presenta una documentada investigación que afirma que la tercera de las revelaciones no fue dada a conocer en su totalidad. Esta investigación posee documentos y testimonios nuevos e incluye una entrevista a Gabriel Amor, exorcista oficial del Vaticano. De seguro se preguntarán, ¿pero qué hace un exorcista hablando de la manifestación de Fátima? Bueno, él afirma que el tercer secreto fue dado a conocer de manera incompleta, ya que uno de los ejemplos que da es que la Virgen misma pidió que se nombre a Rusia como el país que necesitaba unirse a la Iglesia Católica. Sin embargo, por una cuestión política no se mencionó, contradiciendo la voluntad de, ni más ni menos, la misma Madre de Dios. Según Amor, el demonio se había colado en las propias entrañas de la Iglesia. Ya lo había advertido el Papa Pablo VI, pero muy pocos le creyeron entonces. El humo de Satanás se ha infiltrado en el seno de la Iglesia, manifestó. Para el sacerdote exorcista existen sextas satánicas y según él, se celebran misas negras en el mismo Vaticano. Entre sus miembros figuran sacerdotes, obispos y cardenales. E incluso el Papa Benedicto XVI ha sido informado de ello. Satanás ataca al Vaticano, que es la roca dura contra él. Satanás ataca a todos. Tienta con mucha fuerza a las personas que tienen mucho poder. En resumen, varias teorías giran en torno a la aparición de la Virgen y los secretos de Fátima. ¿Fue realmente la Virgen con un mensaje esperanzador para la humanidad un verdadero milagro? ¿O una manipulación del clero guiado por entidades oscuras? ¿Existe la posibilidad que el avistamiento de los pastorcitos haya sido otra cosa? ¿Quizás un holograma o proyección utilizando la fe ciega de los niños? ¿Es posible que la llamada danza del sol haya sido un ovni? Muchas preguntas que aún después de más de 100 años no tienen respuestas claras. Gracias por ver el video.